¡Suscríbete! ¡A ver que empieza el de Medellín, pues! Tiro libre para Pasto ¡Nada! ¡Nada! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Vale! 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 ¡Suben hasta Medellín! ¡Minuto catorce ya! ¡Minuto catorce! ¡Ay! ¡Llegó Diven! ¡Ay! ¡Mino! Bueno, minuto veinte de partido A mi parecer Pasto no está haciendo lo mismo que vino a hacer en el Atanasio ¿Qué decís vos? Papi, no. Yo veo el partido muy encerrado todavía Yo todavía falta ¡Ay! ¡Esperen! ¡Ay! ¡Puta! ¡Julian acá después! ¡Julian! ¡Ahhh! ¡Tenía que ser Julián Gómez! Yo el partido lo veo muy normal todavía Está todavía muy relajado A lo menos Pasto no se está encerrando ¡Ay! ¡Ay! ¡Me puta! ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo que hoy! ¡No! ¡Mano! ¡No! ¡Mano! ¡Salvo Marmolejo! ¡Ay! ¡Hue pucha! ¡Uf! ¡Nos salvamos hermano! ¡Ay mano! ¡Vamos! 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 ¡Minuto 38! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena es! ¡Minuto 42! ¡Vamos! ¡D'américa! ¡Vamos! ¡¡¡¡Muito 38! Bueno, termina el primer tiempo Un partido muy, muy, muy disputado En la mitad de la cancha Poco daño por ambos lados Pero pues hombre, la verdad Medellín últimamente se ha aproximado malas Ha tenido más, pero de momento ha estado para cualquiera Pues a mí me parece que el partido todavía está muy cerrado Como él dice que es para cualquiera Y América metió gol Espero que eso no sea la primera Pero papi Estamos a nada de tener una séptima Porque pasamos a la final Papi, eso es séptima, fija Vamos a la final, papi, eso es séptima Anuló bufa, hijo de puta Agando el segundo tiempo y, hijo de puta Ahí ambiente, ahí ambiente Vamos, vamos, vamos Cuidado Uff, salvada la que nos acabamos de pegar, hermano Ay, ay, ay Bien, bien, bien Empieza a recuperarme El partido del momento está para cualquiera Para cualquiera En el Medellín Minutos y de 65 Ay Tercera la vencida Tercera vez que buscamos televisor Este parece ser Este parece el que está adelantado Ay, marica Casi nos vacunan Nos salvamos otra vez, güeyo Nos salvamos otra vez, güeyo Ay, marica El depasto está pidiendo mano Vamos a ver, vamos a ver Ay, gono Ay, güeyo 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 Ay, mellín Vamos, güeyo Vamos, pues, mellín Ay, por favor Ay, marica Bien, marica Marica no ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puta, buen puta! ¡Ay, marica! ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Ay, mano! ¡Ay, puta, no! ¡No, mano! ¡Está perdiendo el balón a México, marica! ¡Ay, ay, ay! ¡La gente sufriendo! ¡Está sufriendo, marica! ¡Ay! ¡No, no! ¡Bien, marmolejos! ¡Bien, marmolejos! ¡Bien, marmolejos! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué ese partido está muy duro, papi? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Papi, qué paridera! ¡Por favor! ¡Que se acabe ya esto! ¡Que haga gol medellín! ¡No sé! ¡Están muriendo acá, Marica, en el rebelde! ¡Están muriendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Golas al balón! ¡Golas al balón! ¡Golas al balón, Marica! ¡Vamos, vamos, Marica! que aprieta dedo hermano que puta que se acabe el de Aguilas que se acabe el de Aguilas que se acabe el de Aguilas todos comiendo uñas vamos vamos puta hombre se acabó se acabó huevón falta el de Aguilas ¡Fuebón! ¡Falta el de Águilas, hueputa! ¡Que se acabe el de Águilas, maldita! ¡Que se acabe! ¡Que se acabe! ¡Bien, bien, bien, América! Quiero un 5 en el de Águilas, conorreo. ¡Fuebón! ¡Ah, bien, bien! ¡Nada, nada, nada! ¡Fuebón! 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 ¡Tengo las manos entubidas de los neros! ¡Fuebón,inals rey! ¡Fuebón,wachín! ¡Fuebón! ¡Que se acabe! ¡Mierda! ¡Huebón! ¡Que se acabe! ¡Aguilanda! ¡Aguila! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh.,見, qué, 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 mar dikar! ¡Ay, mar dikar! ¡Ay, mar dikar, cuarenta segundos! ¡350 segundos! ¡Ah, menos! ¡Cuidado! ¡Ay, maldita! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ay, maldita! ¡Van antes! ¡Van antes! y si se muere el corazón lo que sea yo es la canación y si se muere el corazón y si se muere el corazón y batida el corazón y si se muere el corazón y si se muere el corazón un cat�� y si se muere el corazón Con el fin, subido, hasta el fin, el pelo está, con el fin. ¡Vamos, de puta! ¡Vamos, de puta! ¡Vamos, de puta! Y yo te quiero seguir, yo las noches a rebota, y yo para la lucha, a tu hogar yo te sigo. Y yo te sigo de más, te vamos a dar seguro que nunca te voy a dejar. Hace años vamos a la vuelta, con el Bení. Hay que tomar mucha cerveza, a la vez que va. ¡Vamos, vamos, vamos, independiente! ¡Vamos, vamos, independiente! ¡Independiente, Bení! ¡Oh, González! ¡Oh, González! ¡Qué grande sos vos! ¡Oh, González! ¡Oh, González! ¡Qué grande sos vos! Como dijo el Choto alguna vez, si no he sufrido, no es Medellín, weón. ¡Ay, marica! ¡Oh, González! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! Como vosotros, existores, tomando vino y cocaína. Es la visión de mi pueblo, no ser sobarte, no ser la vida Ando en el cerro de hico a la puta madre, no fallo Seré en el robo campeón, robo campeón, robo campeón Seré en el robo campeón, robo campeón, robo campeón En el caño estamos de loco, vamos a copar todas las tribunas Seré en el cerro de hico a la puta madre, no ser la vida Seré en el coche a la puta madre, no ser la vida